Hoy estamos probando el nuevo SEAL LEON X-EXPERIENT, tracción delantera con un motor 1600 TDI, 110 caballos. Aunque no se trata de un coche deportivo, lo vamos a poner a prueba en nuestro circuito técnico, con diferentes curvas, slalom y frenadas. Es sobre tierra donde más nos ha sorprendido, con un excelente equilibrio entre adherencia y confort. Su mayor altura libre al suelo nos permite circular por estas pistas cómodamente. ¡Gracias!